Bueno, ese es uno de los puntos también importantes dentro de la tradición del carnaval y del baile mismo, de la danza de cuadrillas, me gineas y paso doble. Aquí en San Agustín tuvo una época adorada el carnaval, nosotros le llamamos así por esos recuerdos que tenemos y que se platican y que nos han compartido también las personas que les tocó vivir justamente esa época, te estoy hablando de los 60s, 70s, cuando el carnaval se instituyó ya como una manifestación cultural muy importante de aquí de San Agustín y ya con un concepto como lo vemos hoy muy similar de los trajes ya bordados con canutillo de oro, ya con la participación ya muy en forma de las chicas, pues se mantuvo esa reminiscencia del vestido largo que se remembranza del siglo XIX de donde empezó esta tradición y algo muy importante que se daba también en el carnaval desde sus inicios y en estos años era echar bala. Los charros que tenían esa posibilidad y la gran mayoría traían sus revólvers, mi abuelo tenía un revólver, un 38 especial que lo mantenemos y lo tenemos aquí en familia, que lo usaba, también papá lo llegó a usar muchas veces, pero esta parte de disparar tenía un código muy completo, muy complejo también aquí en San Agustín y yo no dudo que también en otros pueblos de aquí de Chimalhuacán, pero haciendo esta remembranza de cómo se disparaba, porque no era nada más sacar tu pistola y sacar y disparar las seis balas que tenía tu revólver, ¿no? Eran temas específicos, temas muy importantes en donde se podía disparar. Otro señor también que se platica mucho de él, y te repito, en algún momento te lo he comentado, muchas personas lo recuerdan como el mejor charro que existió en San Agustín, don Anastasio Sánchez, tenía un paso muy particular, muy muy bonito para sonar la caja y también para disparar, ¿no? Él, de las pláticas que tenemos y que recordamos también a don Anastasio Sánchez, a él que le gustaba, en una Virginia o en un paso doble, más en los pasos dobles, porque él era bailador especial de paso doble, en la parte donde se sale en medio y acompañas a tu chica, o la vas a dejar a su lugar, él lo que hacía era ir bailando con la chica, y cuando llegaba a dejarla en el lugar de la chica, él disparaba completo su revólver, pa, 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 los seis disparos que tenía su revólver, en ese instante lo descargaba y se regresaba, tenía un estilo muy padre, algo rapidito, según platican, yo lo vi bailar muy poquitito a don Anastasio, pero esa era una parte de los temas, ¿no?, que se podrían mencionar para poder hacer este tipo de juego, pues está El Herradero, Los Tarzanes, Trego 1045, ¿no?, Armillita, Silverio Pérez, en Paso Doble, El Gato Montés, en donde los charros en ocasiones iban administrando los disparos de su revólver, yo recuerdo mucho a mi papá, que seguramente lo habría visto en algún otro charro, cuando todavía se podía disparar aquí en San Agustín, que es lo que le encantaba, si le tocaban El Herradero, que era su pieza favorita, o Juan Charrasqueado, también le encantaba ese tema, él administraba sus disparos cuando le tocaba salir en medio, y salir con la chica, se encuentran en la chica, en la coreografía de Virginia, la chica despunta al otro lado, el charro al otro lado, cuando se vuelven a encontrar en medio, el charro la va a dejar a su lugar, en esa parte mi papá iba bailando, como seguramente muchos charros aquí en San Agustín lo hicieron en alguna ocasión, y de regreso, él administraba sus seis disparos hasta llegar a su lugar, tomando en cuenta que una línea, una formación para bailar Virginia, normalmente llega a medir entre 12 y 15 metros, en ese espacio él iba bailando, y tomaba su primer disparo, sin bajar la mano, y después hacía otra secuencia de su paso, de su baile, y así hasta que llegaba a su lugar, nunca, nunca vaciaba su pistola de un solo jalón, porque eso era antiestético, a la manera de ver de los carnavaleros de antes, y en general esa era la parte, había que sí quien se emocionaba, y en una corrida de la Virginia o paso doble, para llegar a su lugar, podían disparar hasta dos pistolas, descargaban una en la punta y en la otra pistola, se llegó también a hacer aquí, y era mucha bala la que se disparaba todavía en los 80's, aquí en San Agustín, se llegó a tener esa forma, de disfrutar un elemento que ahora ya no es posible, ¿por qué ya no es posible? porque somos muchos los que vivimos ya aquí en Chimalhuacán, no digo solamente aquí en San Agustín, anteriormente pues en los otros pueblos también aquí de nuestro municipio, pues también tenían esa libertad de poder disparar sus armas, sin ningún inconveniente, aquí en el centro nosotros estamos pegaditos en las faldas del Chimalhuache, los otros pueblos están muy, muy pegaditos también al cerro, entonces podían disparar sin ningún problema, si se disparaba la pistola, ¿a dónde iba a caer la bala o el cacahuate? como ahora le decimos, pues caía al cerro, o a la otra caía a la laguna, no había más, entonces ahora si uno dispara un arma, uno no sabe dónde va a caer la bala, que por lógica es muy, muy peligroso, tiene ya alrededor de cerca de 15 años, 14 años de que ya no disparamos, bueno al menos en los lanceros, ya no se dispara un arma de fuego, por esa situación misma, hay una comparsa también aquí en San Agustín, que le gusta hacerlo, pero ya son menos, ¿no?, porque tenemos también ese riesgo, y también dentro de la organización que se ha hecho por parte de las autoridades municipales, en las reuniones que hay cada año para organizar el desfile, pues ha sido un tema que se ha tocado, ¿no?, y se ha hecho mucha conciencia de que ya no es posible llevar a cabo esa forma de la tradición del carnaval de Chimalhuacán. Les platicé estos dos casos, en el caso de don Anastasio Sánchez, que fue un gran, gran charro, un bailador indiscutible, hasta la fecha, todavía lo recuerdan muchas personas, y desde luego que mi padre, que lo vi bailar con muchas ganas, y tronando ese revólver de mi abuelo, y que seguramente también mi abuelo lo llegó a disparar, porque también en alguna ocasión, mi abuelo de la felicidad que tenía, de ver a sus cuates, a sus hijos en el cierre, en los primeros años de los lanceros, también lo vi disparar a mi abuelo desde un segundo nivel de la casa, en frente del templo de Turista, que existe aquí en San Agustín, disparando todavía su revólver, ¿no?, este, 38 especial, y pues todavía era muy significativo, ya mi abuelo mayor, y haciendo eso, pero pues son, son, pues detalles de lo que fue esa parte importante de la tradición del carnaval, hoy, como les digo, ya no se puede hacer, porque somos muchos, y hay que tener ese respeto, este, por las personas que viven alrededor, y que, pues es muy probable que una bala caiga, entonces, ahorita nuestra laguna, ya no existe, el cerro, pues allá se pobló en demasía, entonces, este, mejor se ha optado por dejar de lado esa forma también, que fue muy importante en el carnaval aquí en Chimahuacán. ¿Te tocó disparar a ti? ¿Te gustaba disparar a ti? Te soy sincero, no, nunca, nunca he disparado el revólver, de hecho, este, en algún momento pienso, este, sacar, porque es parte del atuendo charro, y del atuendo, este, tradicional del charro de Chimahuacán, vestirse con su traje de canutillo y llevar su pistola, pero, este, no, no es parte de mi gusto, yo soy más bailador, ¿no? Y, este, pero sí, en algún momento, sí pienso sacar ese revólver, pues que afortunadamente, pues es, este, pues herencia de, de mis antepasados, este, inmediatos de mi padre y de mi abuelo en paz descanse, mi abuelo Samuel González y mi padre Jesús González Andrade, el cuate de San Agustín, pero bueno, este, pues no, no se me antoja, la verdad, dispararlo. Ok, y quizás sería factible que dispararan estas famosas balas de salva, nada más por el hecho de simular el disparo, es decir, yo creo que se puede hacer, pero, quizás, en esta posibilidad de hacerlo, la gente lo ha dejado de hacer, es decir, los charros ya no lo hacen tanto, ¿no? Aunque lo pueden disparar de, con balas de salva. Sí, podría ser una alternativa, hoy, a tantos años de distancia, de que ya se dejó de hacer, se perdió también esa tradición, ¿no? Son pocas las personas que entienden ese código de cómo dispararlo, porque también te digo, es un código, ¿no? Dentro del baile mismo, la danza misma, podría ser un elemento importante, interesante, pero también aquí estaría un poquito eso que había, ¿no? Este, vas a disparar este cacahuates de salva, es un poquito la burla, entonces, a lo mejor, no creo que alguien se anime a hacerlo por esa situación, porque si vas a disparar una arma, tiene que ser balas de adveras, ¿no? Yo lo que veía también escuchaba, ¿no? Con los señores de antes, que era impensable, posiblemente, ahorita te lo estoy diciendo en lo personal, en lo particular, la versión que tengo yo, porque yo todavía traigo esas ideas, ¿no? Esa herencia también de la tradición oral de cómo se debe de, a lo mejor, en unas generaciones futuras, igual deciden hacerlo, pero luego un poquito complicado, porque ya no tienen esta cuestión de, era mucho esa cuestión de sentirse muy hondo y traer tu revólver y lo puedes disparar, ¿no? De hecho, cuando convivían esos señores de la generación de mi abuelo, pues todos traían pistola cuando se reunían, entonces, la gran bronca era que sí se llegaban a sacar las pistolas y estaban en una tiendita que estaba aquí en la plaza de San Agustín, donde se ponían a tomar y se reunían, a veces había broncas y se salían poniéndose las pistolas en la cabeza y era eso, ¿no? Porque sí las cargaban, o sea, no era cuestión de que nada más en el carnaval, o sea, si salían aquí en el pueblo, pues encinchaban su pistola y así andaban, entonces, como les decía en los videos anteriores, hay que entender mucho ese contexto en donde se dan las cosas, obviamente en el México de los cuarentas, de los treintas, cuando le tocó ser joven a mi abuelo, pues era otra forma de ver la vida, ¿no? Otra forma de proyectar tu masculinidad, ¿no? Si lo podemos ver de esa manera, entonces, trasladarlo a la danza misma también tiene esos elementos, difícilmente las generaciones nuevas puedan tener esa referencia, pero bueno, también es un trabajo que se ha realizado de hacer conciencia de la situación actual que tenemos en esta organización que ha tenido Chimalhuacán. Excelente, ¿me habías contado una anécdota de unas matralletas? ¿O tienes alguna anécdota con el uso de las pistolas y echar bala en el baile? Pues sí, mira, esa de las matralletas me la platicó mi papá, eso no recuerdo si fue en San Pedro o en San Pablo, este, en una comparsa, no quisiera nombrar a alguien en particular porque podría cometer un error y es lo que menos queremos, ¿no? De todas las versiones que contamos en este espacio que me otorgas y también en el trabajo que hago, pues es tener el dato preciso. Entonces, en este caso también nosotros pues tratamos de dar eso. La anécdota que me platicó el papá que en ese carnaval allá del municipio pues llegaron a sacar algunas metralletas, ¿no? Entonces imagínate la euforia de la gente que está conviviendo y pues de repente escuchar, ¿no? Que están descargando algunas metralletas alrededor cuando todavía estas líneas que se propusieron los mismos carnavaleros para evitar esos riesgos, ¿no? Porque siempre es un riesgo pero en la actualidad todavía hay gente que por fuera llega a sacar un revólver, una pistola y pues automáticamente en este caso nosotros, si es parte de la organización de nosotros o familias de nosotros, el que trae la caja tiene pues la facultad de pedirle que no lo haga, ¿sí? Porque también es un acuerdo que hemos hecho dentro de la organización del carnaval en Chimalocan para que se deje de hacer. Entonces, pues sí, esas metodas podríamos compartir y desde luego que es un riesgo también muy grande y que queremos evitar. que es un riesgo. que es un riesgo. que es un riesgo.